Sí, muchachos, en estos momentos es el subprefecto Hassel Barrientos de la PDI, que se refiere justamente a este caso policial que termina en el norte del país. El día de hoy, alrededor de las 2 de la mañana, por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, nos hicimos cargo de las primeras diligencias por el delito de secuestro. Hecho ocurrido en horas de la noche del día anterior, el que nos llevó a realizar distintas diligencias específicas en el delito de secuestro, las que nos permitieron ubicar al sujeto, autor del delito, quien se desplazaba en dirección al norte, huyendo desde la región metropolitana. Esto nos llevó, ¿cierto?, la ubicación a través de las diligencias investigativas y facultades proporcionadas a través de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y el tribunal respectivo, las que permitieron tener información al instante del desplazamiento de este sujeto. Lo que hizo que coordináramos con la prefectura de la PDI, de la ciudad de Copiapó, a fin de lograr la detención de este sujeto mientras se dirigía a ese lugar. ¿Hubo un operativo policial? ¿Hubo un intercambio de aval? ¿Este sujeto falleció al momento del operativo policial? Este sujeto, efectivamente este sujeto, eludió bastantes controles policiales de carabineros y de la PDI, hasta llegar hasta el radio urbano de la ciudad de Copiapó, donde logró terminar su vida, luego de chocar alrededor de tres vehículos en la misma ciudad. Posterior a eso, en la inspección ocular, al interior del vehículo, se encuentra el cuerpo de este sujeto con una herida de bala en la cabeza y realizando la misma inspección del vehículo, ¿cierto?, en el portamaletas, se encuentra el cuerpo de la víctima, de la víctima del secuestro. ¿Sobre la evidencia que se pudo encontrar en el lugar, señor? Bueno, la evidencia corresponde a un arma de fuego a priori. Hasta el momento se realizan, se continúan las diligencias del sitio del suceso allá en la ciudad de Copiapó. Por el momento es trabajo que está realizando la brigada de homicidio de la PDI de Copiapó y estamos esperando aún resultados de esas diligencias. ¿Están lesionados al momento de este operativo? ¿El choca, tengo entendido, en ese sector de la comuna de Copiapó? Yo entiendo, por información preliminar, que habría algún lesionado leve. No obstante, los dos fallecidos sería lo más grave que ocurrió, ¿cierto?, en esa ciudad. Si nos pudiera comentar acerca de la activación del protocolo, en este caso, de la brigada de investigaciones policiales especiales, respecto a este secuestro. La activación del protocolo, como brigada especializada en este tipo de delitos, se inicia, ¿cierto?, con el llamado, con la llamada de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, instruyendo diligencias, o primeras diligencias, respecto a un delito de secuestro. En este caso, se activa inmediatamente el equipo operativo, el que realiza distintas técnicas de investigación, las que se realizan en este tipo de delitos. Pero en las primeras diligencias, ¿hay antecedentes de que esta persona se pueda haber fugado de algún penal de Santiago? Correcto, hay información preliminar de antecedentes de que este sujeto efectivamente cumplió una condena, con el delito de homicidio calificado en contexto de femicidio, una condena desde el año 2012. Se encontraba recluido en el Centro de Detección Penalentía de Puente Alto. Si nos pudiera comentar acerca de cómo se inicia este operativo y sobre la denuncia que se habría estampado sobre presunta desgracia, ¿dónde habría sido puesta? Esto, primeramente, se inicia el día de ayer, a través de una denuncia por presunta desgracia. Al no llegar la víctima a su domicilio en horas de la mañana, luego de regresar de su trabajo, sus familiares consignan una denuncia en la comuna de San Bernardo, en Carabinero de San Bernardo, por presunta desgracia, primera instancia. Posterior a eso, luego de encargos por redes sociales que realiza la misma familia, una testigo ocular del hecho se alerta al ver las fotografías de la víctima, las fotografías del supuesto imputado hasta esa hora, y esa información la traspasa a través de los teléfonos de contacto que los mismos familiares pusieron en redes sociales, lo que genera que esta mujer sea trasladada hasta una unidad policial de Carabineros, ¿cierto? Y, de esa forma, la Fiscalía toma conocimiento del delito específico de secuestro, activando, ¿cierto?, los protocolos relacionados a ese tipo de delito. ¿Se sabe de dónde este sujeto logra adquirir este vehículo, esta arma de fuego, teniendo en cuenta que este sujeto estaba cumpliendo una condena, que tenía esta salida dominical? ¿Cómo logra obtener, en primera instancia, a lo mejor, esta arma de fuego? Esa información es muy temprano para poder establecerla. O sea, esto está en plena investigación, en materia de investigación, esos antecedentes los vamos a tener de manera posterior. Falta todavía trabajar el sitio del suceso en su totalidad, en la ciudad de Copiapó, y traspasar esa información a Santiago. ¿Era la pareja de esta persona la víctima de este señor? Efectivamente, había una relación, había una relación de pareja. No está establecido si es permanente a la fecha o era anterior. ¿Hace cuánto tiempo que tenía este permiso dominical este señor? Ahí estaban, muchachos, las declaraciones de este oficial, del oficial Hazel Barrientos, de la Policía de Investigaciones, respecto a ya el caso que les comentábamos al comienzo del programa. Lamentablemente se confirma el fallecimiento de esta joven de 28 años. También se confirma la muerte de este sujeto que se habría suicidado al momento de enfrentarse a personal policial en el norte del país. Gracias, Ignacio, por todo tu trabajo. Lamentablemente las noticias no son muy positivas para nada. Jean-Paul Quinteros, perdón la interrupción, pero tú sabes que esta noticia estaba en desarrollo. Queremos seguir analizando todos los detalles económicos contigo, pero está con nosotros también Carlos Gutiérrez. Y me gustaría que nos dieras tu opinión respecto a este dramático desenlace que tuvo este secuestro. Vamos a separar en diferentes puntos o diferentes circunstancias lo que ocurrió. Primero, mientras estaba un ratito afuera del estudio, vi las redes sociales. A las personas machistas y descerebradas que hacen comentarios y echándole la culpa a la víctima de lo que le ocurrió, no tiene más sentido, pero todavía hay gente así. ¿Qué están diciendo los puntorrones? Que ella es mala porque se contó con una persona que estaba en la cárcel, que quizás estaba en otro lugar. La estupidez humana no tiene líquido. Bueno, pero no nos podemos hacer cargo de esa tontera. Segundo, que lamentablemente, de acuerdo a la información que nos está entregando la misma Policía de Investigaciones, todo lo bonito que habíamos dicho de la investigación, todo lo perfecto, la búsqueda, se va al tarro de la basura porque nos damos cuenta que esto es gracias a una vecina que estaba atenta de lo que ocurrió, que es una testigo, y ella alerta a la familia y va a Carabineros a entregar esta información y después esta información se la entrega a la Fiscalía. O sea, si no hubiese aparecido esa testigo, hasta el día de hoy no sabríamos qué hubiera ocurrido. Era lo que te preguntaba yo, que a diferencia de los otros casos, acá se pudo tipificar desde el inicio uno como un secuestro a partir del testimonio de esta mujer. Exacto, no fue a través del trabajo de la policía que nosotros pensábamos que había sido bien, de nuevo, lo mismo de siempre. Entonces, lo que me llama profundamente la atención es cómo una persona que se fuga de una cárcel, que se tiene la patente, porque hasta yo tengo la patente del vehículo antes de empezar el programa, el modelo del vehículo también se los dije, el color del vehículo también se los indiqué, pasa a cuatro regiones del país, pasando todos los peajes que hay entre medio, pasando controles, o supuestos controles policiales, y nadie le llama la atención hasta que aparece en Copiapó, una ciudad que está a casi 12 horas o más de 800 kilómetros del lugar donde ocurre el hecho y el secuestro, y nadie ve nada, nadie controla nada, no hay alerta a los pórticos de las autopistas, no hay alerta en los controles de peaje, no hay absolutamente nada. Esto fue fortuito, puede haber llegado a Arica, y da lo mismo, nadie lo hubiera controlado en las banderas. Lo que dijo el subprefecto Barrientos, lo que él dice es que cuando empezaron a trabajar a las 2 de la mañana, de esta madrugada, se sabe que este tipo iba camino al norte, y que elude muchos controles de la policía, investigaciones y de carabineros. Ahí estamos viendo una imagen de gentileza de Atacama Noticias, que es donde precisamente se produce un intercambio de disparos, termina chocando tres automóviles y termina por quitarse la vía la persona que iba conduciendo y que había secuestrado a quien era su expareja. Dicen que en algún momento tomaron contacto con la PDI de Copiapó, entendiendo que el sujeto se dirigía hacia allá, y coordinan todo este procedimiento porque ya había eludido muchos controles de la policía de investigación, y de carabineros rumbo al norte. Ahí habría que ver la información que intrigue carabineros, porque en las imágenes que están en redes sociales y que son locales, en el momento de la detención del procedimiento, hay imágenes muy fuertes en redes sociales, no aparece ningún funcionario en la PDI, aparecen solo funcionarios de carabineros. Entonces, y vuelvo a insistir, el detener un vehículo en una carretera de solo dos pistas, es poner un par de conos, se genera un taco automático, o una congestión vehicular, y eso es todo. Pero pasaron cuatro, no pasó una, ni dos, ni tres regiones, pasaron cuatro regiones, con peajes, con túneles, con todo. Entonces, ¿dónde está ese control? Porque es muy fácil excusarse ahora, vuelvo a insistir, esta es una situación que ojalá nunca más ocurriera, pero estamos viendo que vuelven a fallar. Ahora la pregunta es, para la familia de la víctima, ¿quién responde? ¿Quién responde a la familia de la víctima? Ahí creo yo, yo creo que nos estamos saltando el paso más importante de esta conversación, que es abrir, mandándole un abrazo a esta familia que está destruida. Aquí hay una familia que le han arrebatado a un ser querido de una manera más trágica que se puede imaginar una persona. Ellos fueron los primeros en levantar la llamada de auxilio. Gracias a Dios existía un testigo que encaminó de alguna forma de la investigación. Lo primero, antes de hacer el análisis, que me parece que es súper importante, porque con los análisis se aprende, se mejora, se puede hacer una crítica, se puede hacer una observación y esto se puede tratar de evitar. A esa familia, un abrazo solidario, lleno de nuestro cariño. Punto uno. Y luego, en el análisis, uno ve que hay muchísimos errores antes de que esto suceda. Porque esto, como ustedes lo reflexionaban antes de cambiarnos de tema, esto ocurre porque el sistema lo permite. El sistema es quien pone en la calle a esta persona, me van a disculpar los señores de Gendarmería. Pero el tipo no está en la calle porque se haya fugado. El tipo está en la calle porque a una bestia capaz de matar a una mujer de la manera que él mató a su expareja el año 2012 y que fue condenado a 12 años de prisión efectiva se le dio un beneficio. Y ese beneficio era salir los domingos. Pero ese beneficio además le permitía pasar por el lado de la puerta. Entonces un tipo que es capaz de matar a una mujer en el 2012 de la manera en que él lo mata, él la mata, le dejan la puerta ahí todos los días. Él cuando quería se iba de la cárcel. Bastó que establecer una especie de relación con Teresita que esa relación a él se le moviera al piso porque Teresita salió con la familia, fue a un bar, fue a un pub, vio la foto y eso lo volvió loco. Uy, entonces vio la puerta y dijo le voy a ir a quitar la vida. Entonces, perdón, el tipo es un enfermo, es un desquiciado, los expertos pueden dar el perfil, pero el sistema permitió que él se le vaya a la calle. El sistema es el que permite que él le vaya a quitar la vida a Teresita. ¿Y el sistema le responde a la familia? Ese es el punto. Aquí hay dos niños que quedaron huérfanos. Ella era madre de dos niños. Y cuando se da cuenta que este hombre le miente de dónde era, dónde estaba recluido, cuál era el delito por qué estaba recluido, ella corta la relación y ella hace todo lo que corresponde. Pero este tipo explota, es una persona no apta para que esté así. Y entonces aquí empezamos a analizar por qué gendarmería lo veíamos, por ejemplo, cuando la fuga de la cárcel de Valparaíso que tengo entendido que todavía faltan algunos detenidos porque se han recapturado. Tuvimos al director de gendarmería acá y se dio mil y una excusas. Aquí estamos hablando de la cárcel de Puente Alto donde, tal como tú le dices, un reo de alta peligrosidad que está ahí no porque se robó un chocolate, es porque asesinó una mujer, saltó una reja y salió a la calle, al estacionamiento. ¿Cuál es el perímetro de seguridad que tiene esa cárcel? ¿Cuál es el perímetro de seguridad que tienen las cárceles de Chile? ¿Cuál es el sistema de control o cuál es la calidad de cárcel? ¿Están realmente capacitadas o tienen la estructura para poder tener personas privadas de libertad de alta peligrosidad? Y este es el resultado. Esta es la reinserción que se provoca dentro de los centros penitenciarios. La persona engañó a todo el mundo haciéndose el bueno, haciéndose la buena persona, le dan beneficios, salió y a la primera explota y asesina a otra mujer. Y además se suicida. Entonces, ¿quién paga por eso? ¿Quién es el responsable de ello? ¿Dónde está el director de gendarmería dando la cara? Porque a ellos se les arranca. Si a gendarmería esta persona no se hubiese fugado, Teresita hoy hubiese estado con vida y los dos menores estarían junto a su mamá a esta hora. Pero no es así. ¿Quién es la persona que le entrega este vehículo a esta persona que se fugó y este homicida? Este femicida. Alguien le entrega el vehículo. Alguien le entrega el arma de fuego. ¿Dónde están esas redes? Esas redes deben ser de inmediato autodetenidas y puestas a disposición de la justicia. Están ayudando a una persona que se fugó de la cárcel. A un homicida y un femicida. Hay un fenómeno que se está dando. Me lo cuenta una persona que se llama Paula. Me dice, Edu, ¿sabes? Existe un aumento gigante de víctimas de violencia intrafamiliar. Con la pandemia y con las cuarentenas eso aumentó muchísimo. Lo sabe todo el mundo. Pero me dice, pero también de personas que quieren retirar las denuncias por femicidios frustrados. Mujeres agredidas por su pareja se hacen las denuncias y después quieren retirar las denuncias. Muchas veces obligadas por los tipos, amenazadas por los tipos, muchas veces y tristemente en estas fechas de fiestas de fin de año. ¿Cómo va a embarrar las fiestas familiar? Si yo igual te quiero, pasemos la Navidad juntos, yo voy a cambiar, etcétera, etcétera. Eso está sucediendo. Es muy complejo y desgastante explicarle a las víctimas el riesgo en el que se encuentran. Los psicólogos de centros están también colapsados. Ya no sabemos qué hacer. Favor visibilizar las formas de denuncia. Ojo que Fiscalía tiene en la web fiscalíadechile.cl se pueden hacer denuncias y todas las policías están obligadas a tomar denuncias. Llamar al 1455, teléfono que nosotros hemos puesto muchas veces en pantalla. de hecho es algo que nosotros ya conversamos en alguna oportunidad las amenazas que hay por parte de agresores a sus parejas incluso que les dicen que si no retira las denuncias por violencia física, económica, psicológica, ellos no van a ir a pasar la Navidad y que los perjudicados van a ser los niños que no van a tener regalos y una serie de situaciones así. Por eso nosotros constantemente ponemos el teléfono para que usted llame. Ahí la pueden asesorar si usted es víctima de algún tipo de violencia. Gracias.